Bueno, hoy estamos celebrando los 65 años de la Confraternidad Judeo-Cristiana de Montevideo, Uruguay y en Montevideo, especialmente, donde hace unas décadas atrás, pastores, también curas y rabinos se juntaron para formar lo que es hoy la Confraternidad Judeo-Cristiana. Desde entonces, ininterrumpidamente, ha permanecido el diálogo entre judíos y cristianos. Algo muy importante y un hito también en América Latina porque fue la primera. Con la palabra se crea el mundo, con la palabra se crea el diálogo y con la palabra nos mantenemos firmes. También en ciertos momentos, como lo hicieron los profetas en algún momento, como lo hizo Jesús en otro momento, la utilizó justamente para hablar sobre la justicia, la paz y, por supuesto, el bien común. La verdad es que estamos atravesando un periodo que, pese a todos los problemas que hay en el mundo, en la tierra de Israel, en general, con un recrudecimiento muchas veces de fanatismos y de enfrentamientos, La confraternidad es como un oasis. Acá nos reunimos, acá discutimos, acá proyectamos, nos conocemos mejor, conocemos mejor nuestras raíces y siempre ha sido motivo de enriquecimiento y precisamente de confraternidad. El ejemplo de la confra en Uruguay es el abrazo de los hermanos que queremos estar juntos y caminar, como dice nuestro lema, a la luz del Creador. Tenemos el pasaje del Libro de los Salmos que dice qué bueno y qué maravilloso que es cuando los hermanos estamos juntos. Y eso, de alguna manera, la confra representa eso y este tiempo debería ser un tiempo de compromiso para eso.